Su mamá lo busca desde anoche, desde ayer. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Andamos todos buscándonos por Niveras del Bravo. Nos hemos desplazado en la etapa 3 donde nos comunicaban que estaba. Por favor, si alguien sabe, ayúdenos. Es una desesperación de corre. ¿Nombre del niño? Aquí se encuentra el nombre del niño. James, Soto, por favor, ayúdenos. Ustedes son padres. Ayúdenos a localizarlo. Y entre más gente se nos una, más rápido lo vamos a localizar. Nos encontramos aquí en Ribera de Caracoles, donde hace un momento se nos había informado que el niño había sido visto. Pero llegamos al lugar y no encontramos nada. Si alguien lo ha visto, o ha visto un carro verde con una señora conduciendo y trae al niño, por favor, repórtenselo, por favor. La señora está desesperada. Si se dan cuenta, estamos desesperados. Sí, señora, si nos está viendo, por favor, entrega al niño. No sabe la desesperación de la madre que está pasando en estos momentos. Bueno. De nada. Ucr cách. 員. No sé. No sé. No sé. No sé.